Patrulla perdida De 13 a 15 Por el destape radio Bueno, estamos de vuelta Ay, ay, ay Y no quiero comer minutos Porque esto es el momento de la alta cultura Es el momento de la alta cultura Comer minutos Agradezco muchísimo porque yo después miro los recortes Que suceden en el método de YouTube Gracias Tomasito Sislán Porque la verdad que es formidable tu trabajo Yo te quiero agradecer muchísimo Te quiero agradecer mucho porque bebe el amor que le pones Bebe el ojo preciso Gracias corazón Y a toda la gente también que lo ve porque hay gente que no se escucha ahora Hay gente que lo mira en el método de YouTube Y hay gente que en algún momento dice Ay, yo me lo perdí pero quiero saber que mierda pasó Va al método de YouTube Y ahí está siempre todo disponible Ponen Patrulla Perdida El destape radio Y todo aparece Todas las pelotudeces que hablamos acá Todos los días Están todas cortadas en cachitos Y las pueden ver ahí Qué lindo Bueno Así que arrancamos con la alta cultura Por favor Atención Sí Alta cultura Que es como bien sabemos El chimento Y bueno Empezamos con una nota bomba Le agradezco también a Cristian Baral Que hoy a la mañana me dice Mira la columna de espectáculos de hoy Es para que se sienten con tiempo Yo por ahí Hoy sí voy a necesitar que nos extendamos Tenés tiempo Martín Y hoy ya podés extenderte Porque la verdad que hay unas maravillas Hay unas maravillas Imaginate cómo empezamos A ver Imaginate cómo empezamos Si la vez pasada Hemos comentado Que Silvio Soldán La persona que pobrecita Peor elección de parejas tiene Porque cuando no cae preso La otra tóxica de toda la vida Y esta otra pareja Que él tiene ahora Que empezó hostigándolo Una cosadora Bueno Tenemos una noticia superadora Porque vos fijate lo tóxica Que es este vínculo De las personas que yo más amo La mediática Número uno Para mí Indiscutida Indiscutida Y esto lo someto a debate Con ustedes También con la gente del chat Para mí La mediática por excelencia Es Silvia Zuller Sí coincidencia Absolutamente Es la que inventó esto Y es la que mejor Lo sabe llevar adelante Totalmente Y es más Asistida también Por nunca haber sido rica Es como que ella siempre Está generando bardo Muchas veces Bueno Por ahí para ganarse Un canje de unas viandas light Como sucede En su Instagram Lo que hoy se llama Generadora de contenido Ella pero Ella lo viene haciendo Exactamente Ella lo viene haciendo Desde que se iniciaron Los tiempos Claro Y bueno Sale la semana pasada Romance de Silvio Tácate Noticia Que dolor Romance Entre Silvia Zuller Y Diego Lagomarsino No 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 Entendés Me está jodiendo Me estalla la cabeza No Diego Lagomarsino Yo menciono Diego Lagomarsino Y aparece Flor Navarro En el control ¿Qué pasa Flor? Es porque no se puede nombrar Esta Está haciendo Señas de Obscenas O teléfono ¿O qué pasa? Porque es raro Estamos trabajando Flor nosotros acá Y vos haciendo Los signos Raros Que baje la dirección Cuando A nombre Le estoy pidiendo Mati Colombati Si me pasa el cargador Del iPhone Por favor Ah ok Ok Si Entendieron mi señas Era clarísimo Teléfono Cargador Claro Lo que pasa es que vos Te imaginás que nosotros Estamos al aire Y que de repente Vos interrumpas Digamos al aire Porque necesitas un cargador Esto es maltrato laboral Si me quedo sin batería En el celular Esta empresa la choca toda En eso tenés razón Cargá ese teléfono Por favor Cargá ese teléfono Por favor Besitos Bueno Entonces Diego Lago Marcino Qué pareja Qué pareja No, no es buena Sí, así Diego Lago Marcino Esto va a ver una foto De ellos O sea Una persona que trabajaba Con Nisman Y una persona La persona que le dio el arma Con la que se mató Nisman No es la que trabajaba Por eso, bueno Y una persona Que lo puede guardar Un secreto Como Silvia O sea Es Claro Dar un megáfono A Sí Yo te lo reversión Y te digo Es lo mejor que nos puede pasar Como sociedad Sí Porque la verdad que Silvia Siller va A resolver Nos va a resolver todo Un día va a salir contándonos O sea Esperemos que no Sea el mismo fenómeno Que Natacha En donde obviamente Sabemos que los servicios Terminan como infiltrando Y sabemos por dónde Terminan Esas válvulas explotadas Sí, total Pero bueno No quiero aventurar Ya ese final No, no, no Y por ahí Ahí está la foto No lo puedo creer Ahí está la foto La gente lo está viendo Porque la gente piensa Esto es demasiado Para ser real Es demasiado Para ser real Parece que hubo un encuentro Él se ofreció Para ayudarla Por un tema personal Y pegaron onda Bueno, bueno Ay, cómo fue esa conversación Y seguro que ella Debe haber estado En algún momento Diciendo Ay, chicos ¿Cómo se hace Para dar vuelta A este en el teléfono? Y este dice Hola, soy asistente informático Te puedo ayudar Con lo que sea Entonces, ahí, bueno Y ahí está acá Y ella que, claro Además, Lago Marcino Recordemos que Silvia Zubler Se ha caracterizado Por tener vínculos Históricamente Con personas Bueno Quizás Identidades complejas Ella siempre ha estado ahí Es verdad Es una búsqueda Es una búsqueda Sí, bueno Por decirlo De la misma manera Una búsqueda Entonces, bueno Se filtró primero La foto de la pareja Y después llegaron Los detalles De lo que podría ser Uno de los romances Menos esperados Y es que nadie sabía Que Silvia Zubler Y Diego Lago Marcino Ya se conocían Ah, bueno, bueno Ah, claro Se conoció Que existen chats Entre ellos En donde se maneja El doble sentido Doble sentido Chicos, por favor Filtren ya Esos chats Claro Bueno Yo me ofrezco Para casarlos Sí Yo me ofrezco Tenés que ser vos Hay que unirlos Un santo matrimonio A estos dos A ella Lo que le pasa Es que Confunde un poco Lo que es Las bodas ficticias De las verdaderas Porque En la última boda Que ella tuvo Fue con Jacobo En el programa de Marley Es verdad Y ella a los días Él se casó conmigo Decía Jacobo Y ahora no me atiende El teléfono Y Jacobo le dice Nos casó Chichilo Vial En el telefe No es una boda De verdad Silvia le decía Y ella ya tratando De sacar una tajada Y bien por ella Porque prefiero Que le saque Todas las tajadas Silvia Y no el casino Como le ha sacado Todo a Jacobo Pero no me quiero Poner rizomático Chicos Seguimos con las noticias Tremenda bomba Tremenda bomba O sea Anda ahora Y mucha gente No se hubiera enterado Nuestros oyentes Nosotros Si no nos venías vos A contar Bueno Esperemos Y aboguemos Porque Silvia Realmente Primero por una biopic De Silvia Ya La quiero ver Ya la biopic De Silvia En Netflix Pregunta así rapidito Chicos Que actriz puede hacer De Silvia Chunchuna Villafañe Chunchuna Villafañe Pero bien pedo Florencia Peña Teñida Tu amiga Erika Rivas Exactamente La veo Si la teñí de rubia Para mi Erika Contra mega Puede hacer de Silvia Y bueno Hagámosla Erika estaría Para usted ¿Quién haría el soldado? Erika Sí estaría Entorba Estorbece ¿Estorbece se dice? Sí Estorbece Estorba y entorpece Con nuestros proyectos Que reponemos la obra Esto es importante ¿Viste? Bueno ¿Cuándo? No puedo decirles exactamente La fecha Pero en febrero Del año que viene Vuelve Que pasa hoy acá La obra que hacemos Con Erika Rivas Ahí va Que vos Maite La fuiste a ver Y soñada No es soñada La obra Hay que volver a verla Muchas veces Y cambia la apuesta Mucho Ojo porque cambia la apuesta Va a ser una cosa Más loquincha todavía Redoblamos todo En febrero Ya les voy a invitar Oportunamente Saquen las entradas rápido Cuando salgan Porque vuelan Vuelan Sí Nos pasamos El año pasado Que por suerte Se nos agotaba Un mes adelantado Pero no nos vayamos De tema Volvamos al asunto La primera fue una bomba La Gomarsino Zuller Bueno Esto ahora Es una noticia De una desgracia Que le ha pasado A Susana Jiménez Uy ¿Qué pasó? Y tuvo que viajar En turista Por primera vez En su hogar No No Hay esa experiencia ¿Se acuerdan Que se fue a París A hacer la nota Con Wanda? Esto es real Esto es real La bajaron de primera La mandaron La bajaron de primera No O sea Ya el rescorte Y el ajuste Esta es otra Mira Anotalo Anota para llevar Al fondo Las fotos Que tengo que llevar Al fondo No es solamente Acá nosotros Como unas lagartijas Es Susana Viajando en turista Miren como estamos Fondo Es un indicador Es un indicador Ponerse prácticamente Las rodillas En la pera Y atarse Para que ya directamente O sea Yo viajé Muchísimo Estos últimas dos semanas De acá para allá En turista Claro Obviamente En turista Obviamente En turista Y digo ¿Pero por qué hacen esto? Llegás todo Es como que Te odian Para eso Mandame atado De al techo O en la baulera Abajo En las bodegas Tirado Que vayamos Porque achica En la fila Entre los asientos Para meter más Te van comiendo De a medio centímetro Entonces vos Es como una prank Que te van haciendo Viaje a viaje Y vos estás diciendo Che ¿Qué pasa? Me estoy estirándome Engordando ¿Qué pasa? No, no Es que te van sacando Poquitas cosas Y Susana Aparte ¿Qué onda? Ni siquiera le dieron Aunque sea De la emergencia Que ahí estás Un poco más de lugar No le dieron De la emergencia Porque nadie confía En una emergencia En Susana Ella está acostumbrada Que todo se lo resuelva Miguel Romano Y sus asistentes Nadie confía En sentar O sea Llega a haber un accidente No quiero que esté Susana Teniendo cabrilla ¡Ay! ¿Cómo se hace? ¡Ay! ¡A ver producción! ¿Cómo se hace? La concha de tu hermana Susana Se está cayendo el avión Levantá esa perilla Pelotuda ¡Ay! Mamá Tenés que levantar Y descargarme Esta peratura No se va a hacer nada Tenés que levantar Acá mamá Igual por mí Que se caiga el avión Y nos volamos todos Odio la vida mamá Soy adolescente Soy emo Odio la vida ¡Ay! Mecha Levanté la perilla Ya no puedo Bueno ¿Y a dónde viajó? No Volvió de París Volvió de París Y por suerte Sería algo que es mala Es la tele argentina Que la fue a buscar Sí Al alopuerto Y ella volvió A un viaje Para irse en primera Como salir De un parto De trillizos Porque Todo despeinado ¡Ay! ¡Ay! No puedo más No, y además la experiencia Tuve que viajar En turista Claro ¡Ay! ¿Qué es esto? Ya Por favor Denme un prep Algo Claro Porque no es solo Incómodo físicamente Para ella Es Una tortura psicológica Claro Es moral Se pone el barbijo Prácticamente hasta las cejas Para que no se le vea Claro El rostro ¿Por qué viajó? ¿Por qué esto pasó? Un segundo ¿Tiene una remera De ella misma puesta? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Tranquilamente Sí, sí ¿No? Ya la confundimos con Lorna También lo que está pasando Es eso, ¿eh? No, no es ella misma Sí, es ella misma ¿Cómo que es ella misma? ¿Tiene una remera de ella? A ver, haceme más zoom Querido, por favor Tomasito Parece ella de joven No, es ella, claro ¿Cómo que es ella? ¿Pero que somos pelotudas? No, mirá Mirá, Rechi Acá tengo otra foto Que te voy a mostrar a vos Les cuento a la audiencia Es Susana Jiménez Que si no es ella Es como ella Es una que se parece a ella Es un alien o una ecografía de ella Porque ya también Ella con el deseo de ser joven Ya directamente va a empezar Ay, las vacaciones de Susana Y una ecografía Está tan joven Que se volvió feto Mamá, esto es pues Hice tu ecografía Bueno ¿Por qué pasó? Me gusta este interés periodístico Claro Que vos tenés ¿Qué hizo que Susana Jiménez Por primera vez en su historia Viaje como pobre? Esto pasó La aerolínea francesa En la que ella tenía que vivir Es de que vivir y volverse Vivir unas horas Claro Vivir unas horas Hubo una falla Y vendieron Sobrevolaron la primera clase Ay, no Ah Entonces Se ve que no pudieron levantar A la otra ¿Quién sería? Claro ¿Quién tiene más poder? Cualquier persona europea Sobre un sudaca Tiene más poder Para una aerolínea europea Por más que sea Susana Jiménez Tal cual Si es una persona Medio rica europea A mí me van a sacar Un empleado de correo Vale más que Susana Jiménez Exacto A mí me van a sacar No me interesa Que sea la persona Más conocida de la Argentina Totalmente Lamentablemente Chicos para la clase Media tilinga Que ellos piensan Que se proyectan En Europa Bueno Sepan que nosotros Para la gente europea Somos una rascada Una manada De indeterminados Y saben que Lo somos Hoy sí Hoy sí Porque con este Este argumento Paría Alfonso Para que entonces Bueno Se enojó Se odió ¿Qué hizo? Y se enojó Obviamente Le habrá dado Una cachetada A las asistentes Pero volvieron A Buenos Aires De la cachetada Esa Y bueno Parece ser Que ella Cuando la van a buscar Dicen Ah bueno Yo tengo que hacer Como las aventuras Porque ella siempre Juega a ser una persona Medio normal Sí Ese fue el real talento De Susana Claro Total Empatía Siempre parecer mundana Aunque ella Ultra mega archimillonaria Siempre como Una cosa medio De una charleta Medio muy próxima A la gente Sí a la gente Una más Entonces dice Son cosas que pasan Me lo tomé con humor No la verdad que no son Cosas que pasan Son cosas que te pasan a vos Que tú a ti viajaste en primera Claro Y un día Lo atípico Viajar en turista Claro totalmente A la gente Lo atípico Que le pasa Es viajar alguna vez En avión Susana Claro Sigo Sigo porque Muy buena la segunda también Muy buena la segunda Altísima columna La de hoy Por favor Ay me queda poco tiempo Y hay tanta No 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 Yo no la mezo Dale Estamos en acá Corto acá No Me da pena Pero de qué querés hablar Del Fondo Monetario Internacional Tenemos un montón de tiempo No Estamos bien No estamos bien Lo dejo para otro día No está Está loco Sigo Por favor Vamos a desarrollar A lo que se esbozó Hace algunos minutos Que es Qué pasó con La señora González Oro Ay 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 Que publicó Unas noticias Unas Unas publicaciones En su Instagram Realmente Muy complicadas Que todo el mundo Qué pasó Qué pasó Qué pasó González Oro Como bien sabemos Hace un tiempo Se radicó en Uruguay Oscar González Oro Y hizo mucho Esto de Abandono la profesión Me retiro Muchas gracias Viste Medio como Que suelen hacer eso Como hace Mirta Me retiro de la profesión Y después a los dos meses Están Bueno me cambié de piñón O sea Y vuelven Enseguidita Entonces En las últimas horas Puso en sus redes En su Instagram Y no vayan a chequear Si está siguiendo A Latin Leche Porque eso es lo que a él Le gusta Bueno y todos Seguimos a esas cosas Posteos En la que demostró Hartazgo Dijo Y acusó A una persona No dijo a quien No dijo a quien Acusó a una persona De no pagarle el dinero Que le deben Qué raro Dicen sus posteos Atención Por si no los leyeron A ver En verdad me cansaste Con tus versos Para no pagar Lo que me debes Próximamente Publico Y doy notas Para contar todo Atención Estos labiecitos Estos sensuales Labiecitos Cotizados Gruesos Urgentes Radiantes Soñadores Intrépidos Están para dar notitas Laray 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 A ver quien llama Para hacer hablar Estos labios Que son brazos De bebé Son gruesos Es todo Me cansé Y cuando digo todo Es todo Me cansé Otra publicación Pongo ahora Siguiente Pantalla Lástima Que un país Tan honesto Como Uruguay Tenga personas Como vos Caramba No le haces ningún favor A este país Primer dato Es uruguayo Es uruguayo Porque también lo que les pasa A esta gente Que cuando se van a Uruguay Putean Las argentinas son una mierda Aguante Uruguay Y llegan a Uruguay Y las cagan Al primer minuto Claro Entonces dicen Pero como Si esta gente era honesta Y no Te cagaron igual en Uruguay Claro Siguiente pantalla Pongo Siguiente publicación Fe que 22 2022 Será mejor O sea Hace amenazas Pero al mismo tiempo Ya esta deseada Si Si Bueno Y después parece Que no lo tengo acá Pero Puchi Me adelantaba Como era Puchi Esto que me contabas Que ya Ah lo tengo ya Al método Whatsapp Si me guardan Un segundo Parece que ya hubo Ya hubo Respuesta A estos tweets Si Respuesta ¿A qué se referirá? Porque no se sabe Y dice Claro No sé Más o menos sabemos Le prometieron En un trabajo Lo tuvieron medio trabajando Y le pagaron un centavo Oh No hay que dar Sí bueno Se joda por joder Por putear tanto a la Argentina Ahí tenés Entonces Porque Porque vos fijate Como todo vuelve Como un boomerang Como bien supo decir La aliexpósito Dice Un tweet De Fabián Steckelow 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 Pone El negro González Oro Está enojado Porque alguien le debe plata En Uruguay Aprovecho este envión De moralidad Para pedirle Que me pague Los 5000 dólares Que me debe a mí De la fiesta De sus 60 años Que le organicé En San Isidro Me encanta Le empezaron a cobrar al negro Claro Claro Él dice Ay no me pagaste Te escrancho Saltaron todo Y me vuelve Con Luca Verde No pagó Es un montón Es un montón también Y aparte El cumpleaños de 60 Tiene 70 hoy O sea hace 10 años fue Y me gusta que se lo pasaron En dólares Porque eso no está Devaluado por la inflación Exacto O sea se va a tener que vender todo Para pagarle a esta persona Que regresó hace 60 años Porque va a contar lo que fue Esa fiesta 60, 70 No importa Los dólares son los dólares Y tiene la verdad 1191 retweets La verdad Te espero negro Dice también Sí Te espero negro Entonces La verdad que igual No sé Es raro Es raro esta posición ¿Qué team son? ¿Qué team son? No es imposible tomar posición ahí Bueno No Y sí Es difícil Hay que elegir entre quién Entre el negro El organizador del evento O González Oro No Estoy del lado De que le quiere cobrar la guita El negro de González Oro Sí Porque si se le quiere Yo siempre le digo González Oro Vos sos el negro Oro Sí Yo siempre soy su team Bueno Y me quedan muy pocos minutos Qué pena Qué pena Pero quiero contarles brevemente Una entrevista muy interesante Que hubo Una entrevista muy interesante Que hubo Que reúne a todo este mundo Y que Se trata de Una nota que dio Miguel Romano Miguel Romano Miguelito Romano El peinador de las grandes figuras Sí Que ya tiene 84 años Y está empezando a hablar Y a contar todo Porque él Ha peinado Les voy a ir contando nombres Y ustedes se van a caer de orto Porque tiene O sea Estuvo en la mayor intimidad De las grandes figuras Divas Y políticas de la Argentina Además cuando uno se corta el pelo Cuando está en esa situación Sí Es re íntimo Cuenta más Total No sé qué hay ahí Pero uno cuenta más Tiene como el trío Que no estás mirando ¿Quieren que tiremos la tanda ahora Y después les cuento esto O contamos Y después tanda Dicen que sí Atención entonces ¿Qué se viene después de la tanda? Bueno Los secretos de Miguel Romano Exacto Los secretos de Miguelito Romano Dale Ya sigue Rechimuzi Ahora sí Atención Bueno Chiquis Sí Voy rapidito Vamos Bueno Dale entrevista esta Miguelito Romano Sí Y entre sus dedos Han pasado Nini Marshall Wow Ya han pasado Para arrancar Sí La mejor cómica de la Argentina Y lamentablemente No ocupa el lugar En la cultura Y en la rememoración Que debería tener esta mujer Que bueno Hay que ocuparse de eso Total Me voy a ocupar Sí Vamos a ocuparnos de eso El año que viene De una Sí Sofía Loren Isabel Perón Susana Jiménez Graciela Borges Nacha Guevara Y Moria Kazan Algunas de las personas Que él ha peinado O sea Bueno Sabe todo Le preguntan Exacto Sabe todo Sabe todo Las conoce a todas Entiendo que desde chico Ya sabía que quería ser peluquero Le dice el entrevistador Todavía iba al colegio Y ya les cortaba el pelo A los chicos Del conventillo Cerca de mi casa Bien ¿Cuál fue su primer contacto Con el mundo del espectáculo? Les preguntan Un día vinieron a buscarme En un auto Me dijeron Trae las herramientas Que necesitamos que peines A una señora en el teatro Como que en ese momento De la Argentina era así Era así Claro Trae las herramientas Que necesitamos que peines A una señora en el teatro Che Dale chambón Subite al auto Hablaba más rápido Vamos Se hablaba así Agarré las cosas Y me llevaron a la ópera Era la primera vez Que estaba en este lugar Pero hoy todavía habla así Exacto Cuando se requiere a esa época Cuando se requiere a esa época Nunca me lo voy a olvidar Me encontré con una mujer Tan elegante Que se notaba que era una estrella De verdad Era Marlene Dietrich Que venía a presentar Un show musical O sea Fue su primera incursión Es muy fuerte Que la primera sea Marlene Dietrich Andá a comprobarlo igual Andá a comprobarlo Sí ¿Y cómo conoció a Tita Meryl y Nini Marshall? Le preguntan Porque me empezaron a ver En la tele Tita venía a comer Las berenjenas de mamá A mi casa en Villa Urquiza Y después se peinaba Con Nini Tuvimos una relación bellísima Y me donó todas sus pelucas Antes de morir Las mejores manos Son las de usted Miguelito Me dijo Después Esa bolsa llena de pelucas Se la regalé a Gazaya Y él Usó las pelucas De Nini Está bien Pero es un homenaje ¿Por qué hizo esto? Ay sí Bueno pará Porque ya nos tenemos que ir Esta música es la que nos tenemos que decir ¡Para! Pero justo No por favor pará Es verdad que la primera vez Que Susana Jiménez Le pidió pelarla Usted la rechaza Ah no cuento esto De cuando él la rechaza Susana Jiménez ¡No! Perdón pero Tomala No interesa Tomala no le interesa este tema Entonces bueno Listo Si a Tomala no le interesa Si a Tomala no le interesa ¿No querés venir mañana? Agárrensela con Tomala Mañana que hay Programa mañana Otra patrulla encontrada Patrulla encontrada Sí Pedro Bueno pará Si puedo me paso Y aparte hay boliche Podemos bailar Hay boliche Dale 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 Por ahí una vueltita A hacer un boliche Si puedo paso un poquito Un ratito por ahí Paso Puede ser Vamos a ver Vamos a ver A bailar Bueno gracias Richie Gracias Gracias Juan Tomala que estuvo en los controles El Puchi Montivero Ojera del Elícite Agugueto Mandan el enorme equipo de producción Tomi Cislián Y los controles con YouTube Gracias Jiménez Fuertes Hasta mañana Gracias Martín Rechimuzzi Gracias a vos Gracias Vichis Pedro Rosenblatt Está descansando Le mandamos un beso grande Mañana Continuamos con Patrulla encontrada Mati Colombati Ahí manita suerte Vamos todavía Chau chiquinos Van a hablar estos labios Y ahora voy a aprovechar Ahora voy a aprovechar Conta todo negro Conta todo Ay negro sí Estos labios de bebé De brazo De pierna 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 Gracias.